Hola amigos Luis Cadena y ya les va el tema de cajita de cartón en bajo eléctrico Si les gustaría que les hiciera el video tutorial déjenmelo saber, ok? Ahí dice más o menos así Que duermas dentro de mi corazón y gritar mirando a Dios que soy feliz Que te amo, como nadie te ama en el mundo, que se siente seco profundo Que repita mil veces, te amo, te amo, te amo, que te amo Como nadie jamás puede amarte, que es amor lo que siento al besarte Que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo, como nadie te ama en el mundo, que se siente seco profundo Que repita mil veces, te amo, te amo, te amo Siento ganas de tener tu corazón Atrapado para siempre en mi canción Y que el brillo de tus ojos sea por mí Y que a diario me ilumine la ilusión Tengo ganas de abrazarte y renacer Tengo ganas de besarte y sonreír Tengo ganas de volverte a conocer Para que me hagas de nuevo muy feliz Que te amo, como nadie te ama en el mundo, que se siente seco profundo Que repita mil veces, te amo, te amo, te amo, que te amo Como nadie jamás puede amarte, que es amor lo que siento al besarte Que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo, como nadie te ama en el mundo, que se siente seco profundo Que repita mil veces, te amo, te amo, te amo Y te juro, que nadie como yo puede amarte Que tu cuerpo se ha vuelto mi cárcel Y tus besos recorren mi sangre Tengo ganas de entregarte el corazón Metido en una cajita de cartón Ahí queda amigos, hasta luego, bendiciones, bye bye Saludos Seattle, los quiero muchísimo familia, bye bye